El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy, 18 de junio, conmemoramos a Santa Isabel de Chonau, mística. Nació en el año 1129 en la Renania Alemana, probablemente en Wingen o acaso en Bonn, en una noble familia. La pequeña Isabel era de complexión enfermiza. Contaba con aproximadamente 12 años de edad, cuando sus progenitores la encomendaron para su educación a los monjes de la doble abadía benedictina de Chonau, sobre el Rhin en Strut. En el año 1147, profesó como religiosa y 10 años más tarde fue electa superiora. El convento de mujeres quedaba a cargo del abad del convento de varones, quien durante mucho tiempo fue experto, hermano de Isabel, quien ejerció siempre una gran influencia sobre ella y de hecho fue su primer biógrafo. Al reponerse de una grave enfermedad que padeció alrededor de los 25 años, a partir del año 1152, Santa Isabel comenzó a tener visiones extáticas. En ellas hablaba con Nuestro Señor Jesucristo, con la Virgen y con diversos santos. Los testimonios relatan que, por ejemplo, un día Santa Isabel amaneció hablando con fluidez la lengua latina, aunque nunca antes la había estudiado. Sin embargo, sus visiones que a veces se prolongaban durante días, terminaron por debilitarla. Falleció en Chonau, apenas a los 35 años de edad. Es considerada como una de las primeras místicas de la Edad Media, junto con Santa Hildegarda en dejar testimonios directos. El libro más conocido se titula El libro de los caminos de Dios. Sobre todo, se la conoce por sus revelaciones acerca de Santa Úrsula y de las 11.000 vírgenes. Y es singular su visión sobre la Asunción de María al cielo, que dejó escrito en el libro Visiones de la Resurrección de la Beata Virgen María. Santa Isabel de Chonau fue canonizada en el año 1584 por el Papa Gregorio XIII. Sus reliquias se conservan en la iglesia del convento de Chonau en Strut, Alemania. Nuestra Santa de este día nos enseña el valor de acatar los designios inescrutables de Dios. También en este día, la iglesia recuerda a los santos Marcos y Marceliano Mártires, San Gregorio Barbarigo Obispo, San Calógero Anacoreta, Santos Sidiaco y Paula Mártires. Gracias por ver el video.